Música Encontré una copa enamorada En el escondo del corazón Donde cayó la palabra Y entra a quemar la razón Encontré una copa enamorada En el escondo del corazón Música Chaca que machaca chacarera Con los que resuenan por mi voz Ando llevando tu acento Como espina de cardón Chaca que machaca chacarera Con los que resuenan por mi voz Llevas con tu esencia la riqueza Del aroma hacia esta patio y sol Y esa frescura en el alma Niña que me da tu amor Llevas con tu esencia la riqueza Del aroma hacia esta patio y sol Chaca que machaca chacarera Con los que resuenan por mi voz Ando llevando tu acento Como espina de cardón Chaca que machaca chacarera Con los que resuenan por mi voz Destino que a mi destino un día Prenderme tu huella me dejó Comer